Perú, vamos Perú, vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú Vamos Perú, vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú Vamos a luchar, vamos a ganar, no queda tiempo para derrochar Vamos a soñar el primer lugar, ahora todos a cantar Vamos Perú, vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú Here we go again, through fights to win We go hard from beginning to the end, cause we are the champions So let's go Perú, winning's what we do Let's go my people, levanta tu pecho, this song is for you Let's go Perú, vamos Perú, vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú Vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú No mirar atrás, somos esto y más, nuestra bandera tú la llevarás Rendirnos jamás, siempre ganarás, la fuerza del Inca sentirás Vamos Perú, vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú Hit it all you got, go until you drop We gotta push and go for the win until we are at the top I feel so alive, I feel so alive, put groove in pride Put your hands up high and scream Perú, vamos Perú, hey Vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, hey Let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú Vamos Perú, vamos Perú, esta es la copa que ganarás tú Let's go Perú, let's go Perú, siempre estaremos contigo Perú Vamos Perú